Hola amigos de IA, soy Camila Castro, estudiante a Chica de Colombia, doctora de Ustedes. Si tuvieron la oportunidad de presentar una red carpet, sería la de los premios soccer o también llamados premios de la academia al México, ya que es un reconocimiento a todos aquellos artistas de la industria cinematográfica. Sin dudarlo, entrevistaría a Annie Kerafeis y le preguntaría, ¿qué transición artística ha tenido su carrera como actriz desde sus inicios en Disney hasta la actualidad? ¿Y qué piensa acerca de haber sido nominada y galardonada como mejor actriz de reparto por la película de Lucera?